La Procuradora General de la República, Cilia Flores, se reunió con 21 propietarios de inmuebles declarados de utilidad pública para iniciar la negociación y establecer el precio justo de cada terreno. Lo importante de este evento es que los propietarios y las propietarias están sentándose con el Estado, con el Gobierno, con la Procuraduría para buscar el arreglo amigable. El Estado garantiza el pago, el justiprecio que será determinado en este proceso será pagado a estos propietarios. A este primer encuentro con propietarios también asistió el Ministro de Estado para la Transformación de la Gran Caracas, Francisco VI, quien informó detalles del proceso de pago. Se busca el último documento de compra-venta con antigüedad superior a un año y ese precio que está allí registrado, ese costo, el precio que pagó el propietario, se le devuelve actualizado con unas fórmulas que están allí que las avala el Banco Central.